Quiero decirle, señor Rufián, que yo me alegro mucho de que siga usted por aquí. Porque todavía era presidente. Rajoy y usted ya se estaba yendo, pero... He tenido tiempo de conocerle y de poder debatir con usted. Es toda una oportunidad. Rufianito, no pongas esa cara de tonto o de yo no sé nada. Se suponía, y ahí está la hemeroteca, que tú venías por un par de meses nada más. Pero el dinerito español sí que te gusta, ¿eh?